La cuenta de Twitter subió videos y capturas de pantalla de las cuales presuntamente el actor de doblaje de voz Memo Aponte, un youtuber muy reconocido, se relaciona con jóvenes menores de edad. Memo Aponte, de 26 años, ha prestado su voz a diversos personajes de Disney. De acuerdo con conversaciones difundidas por la cuenta de Twitter, contactó a una joven admiradora con quien salió en algunas ocasiones. Sin embargo, al preguntar si la chica era mayor de edad, ella respondió que ya casi lo era. Por lo tanto, es un delito en este país. Finalmente, Memo Aponte ya respondió a través de su cuenta oficial de Twitter con un comunicado de prensa, evidentemente por estas acusaciones tan delicadas. Primeramente, quiero agradecer a todas las personas que se han acercado a mí o a cualquiera de los integrantes de mi equipo de trabajo preocupados por las acusaciones. Me duele profundamente lo que pasó en torno a mi persona y me disculpo si en algún momento dije o hice algo que haya molestado a mis fans. Pues mi intención nunca ha sido dañar a nadie. Respecto a las evidencias, entre comillas, acepto que los audios publicados son míos. Sin embargo, están sacados de contexto y algunos editados. Asimismo, las imágenes que han estado circulando han sido manipuladas. Y dice que decidió compartir esto para aclarar algo que comenta daña su vida personal y profesional. Así que las chicas tengan cuidado de relacionarse con youtubers, aunque sean muy famosos. Recuerden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Suscríbanse a mi canal de YouTube para des tardes lo mejor de los espectáculos.